Ahora estamos ya con nuestros siguientes invitados. Ellos son Ángeles Calderón y Alejandro Catalán. Ellos son representantes de Pintumex que nos vienen a platicar de este aniversario que van a cumplir próximamente. Nos van a dar más detalles de cómo está. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? Primero que nada, muchas felicidades. Muchas gracias. Y el último cumpleaños. Pati, muchas gracias por recibirnos. Cuéntenos, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Cuáles son las actividades que están preparando? Ok, bueno, empezamos un poquito con la historia de lo que es Pintumex. Pintumex es una empresa que se fundó en el año de 1971, el 27 de diciembre del 71. Entonces, cumplimos los 50 años justamente. Uy, pues ya es una larga historia, ¿no? Sí, sí, una larga historia. Empezamos con una pequeña bodega, nuestro fundador, el ingeniero Rodrigo Catalán, que en paz descanse, es una persona emprendedor. Es un hombre de negocios que tenía un lema, que era trabajo, ahorro e inversión. Es el lema que hasta el momento sigue su legado. Entonces, gracias a eso, hemos tenido una evolución constante, un crecimiento constante. Yo lo manejo, siempre me ha gustado manejarlo como con saltos cuánticos. En el año de 1986, se inaugura nuestra planta, ya un lugar propio, en el Parque Industrial 5 de Mayo por la Central de Abastos. A partir de 1993, empezamos a reclutar asesores profesionales, lo cual, pues empezamos a crecer y estamos en prácticamente todo el territorio, gran parte del territorio nacional, pues gracias a esa contratación de asesores que fueron siempre guiados por nuestro fundador, el ingeniero Rodrigo Catalán. A partir de 1995, empezamos nuestro inicio en centros de distribución. Empezamos a ponerlo uno en la Ciudad de México, después pusimos en Guadalajara, pusimos en Tampico, en Mérida, en Coatzacoalcos, en Querétaro, León, San Luis Potosí, Morelia, Acapulco, Oaxaca. ¿Cuántas escursales ya son? ¿Cuántos centros? Centros de distribución. ¿Cuántos centros? Centros de distribución que son… Bueno, ya hablaré de cara a la licenciada un poquito más adelante, pero tenemos ahorita 11 centros de distribución en el país, más algunos mayoristas. En 2001 inauguramos nuestro centro de distribución, ya que no nos cabíamos ya en donde estábamos, en lo que es la 5 de mayo, se hizo un centro de distribución en el Parque Industrial Resurrección. Y bueno, ese nos hizo poder tener, agilizar mucho más la entrega de nuestros pedidos para dar un servicio al cliente. Y en el 2006 abrimos un concepto que se llamaba Pintu Todo, que eran tiendas exclusivas de Pintumex, porque vendíamos nada más a distribuidores donde era el ramo normal, ferreterías o trapalerías o algunas tiendas de pintura, multimarcas. Pero a partir del 2006 abrimos nuestro modelo de tiendas exclusivas, Pintumex modelo, del cual ahorita ya tenemos más de 300 tiendas exclusivas en todo el país. Y en el 2002 empezamos a trabajar ya con nuestro gobierno corporativo. Éramos una empresa, somos una empresa familiar, pero ya con un gobierno corporativo que afortunadamente eso también nos ha hecho tener una empresa mucho más sólida. Empezaron así chiquititos, como muchos de nosotros emprendiendo, pero siguieron toda una estructura de negocios, aplicaron y lo hicieron hacer un negocio ya formal, ya bien, tan es así que llevan 50 años ya con esta empresa, ya no es la bodeguita que decía, sino ya lo vemos por todos lados. Sí, afortunadamente digo gracias al trabajo, al trabajo que siempre se ha hecho, al legado de nuestro fundador. Bueno, es como hemos crecido. En 2016 ya tuvimos nuestro primer certificado ISO 9000 de la cadena productiva y de suministros. Y bueno, ahorita en el 2021, pues es nuestra nueva imagen. Cambiamos la imagen que teníamos anteriormente, empezamos con nuestra nueva imagen para conmemorar nuestro 50 aniversario. Cuéntenos, ¿cómo van a festejar este aniversario? Bueno, el festejo fue a partir del 27 de diciembre, cuando cumplimos los 50 años oficialmente, y bueno, en ese día se dio un descuento especial a nuestros distribuidores del 50% y al 50% también la pintura aquí en Puebla. O sea, nuestras tiendas exclusivas Pintumex dieron el 50% de descuento para los clientes, para el consumidor final. Y bueno, también como parte de una retribución a la sociedad poblana, porque somos una empresa poblana obviamente, aunque el nombre es Pintumex, pinturas mexicanas, se entiende que somos mexicanos, pero somos poblanos orgullosamente, fue que regalamos en varias colonias populares, estuvimos regalando pintura, como un agradecimiento a la sociedad. Y el festejo que vamos a tener va a ser este viernes 11 de marzo, 11 de marzo que está cerca de lo que nosotros llamamos el Día Pintumex siempre, pues cada año el 13 de marzo era el aniversario del fundador, del ingeniero Rodrigo Catalán, y bueno, siempre cerca de si hacemos algún tipo de evento, pues que decidimos hacer nuestro magno evento para festejar esto. Que se va a tratar de… vamos a tener una gran reunión con colaboradores, ex colaboradores también, con clientes, con proveedores, con gente de las cámaras, con gente de los medios, con la familia Pintumex, y vamos a tener una misa, vamos a tener una misa primero, después vamos a tener un concierto, un concierto en la Auditoria de la Reforma, casi un concierto del color como le llamamos, y posteriormente una cena gala para festejar. ¿Quién viene al concierto? Ya me estoy anotando. Sí, no, es un concierto, es un concierto de la sinfónica. Ah, muy bien. ¿Y cómo podemos acceder? ¿Es abierto al público o más bien es para los clientes invitados, los clientes que han estado a lo largo de estos 50 años con ustedes? Sí, es realmente para todos nuestros invitados especiales, que mencionó el señor Alejandro Catalán, para en familia poder festejar estos 50 años, que con mucho gusto, pues queremos compartir y estar contentos de estos 50 años. Pero es una super familia, porque ahí en el auditorio caben muchas personas. Sí, aunque tenemos un copo limitado también por esto de la pandemia, pero sí creo que vamos como 700 personas nos permiten. Así es. No, pues muchas felicidades, 50 años se dicen muy fáciles, pero es toda una vida, es todo muchos años construyendo un negocio que pese a la pandemia que a todos nos ha azotado y nos ha sacudido, se mantiene de pie y logra llegar a los 50 años, además orgullosamente poblanos. Sí, y crear fuentes de trabajo, que es lo más importante. ¿Cuántas personas están trabajando actualmente con ustedes? Más de 200 personas y más todos los indirectos que se generan con nuestros clientes, nuestros proveedores. Y bueno, también comentar la capacidad instalada que tenemos es de más de 10 mil metros cuadrados, con un proceso semi-automatizado que produce 10 millones de litros al año y podemos incrementar nuestra producción 1.5 veces más. y como comentaba el señor Alejandro, 10 centros de distribución, el principal está en Puebla, las tiendas especializadas que es nuestro modelo de negocio y nuestros mayoristas ubicados en varios puntos de la República, principalmente Campeche, el norte de Veracruz, Hermosillo, Chihuahua. Y bueno, también mencionar que contamos con un centro de capacitación, también tenemos una empresa subsidiada que se llama Transporte Salomón, que hace toda la logística de la entrega de los clientes y algo bien importante que hemos manejado de varios años en memoria de nuestro fundador, una fundación que se llama Don Rodrigo Pintumex Me Ayuda. Perfecto, pues ahí está, ahí está la invitación, la información. Ángeles, ¿algo más que quieran agregar? Sí, digo, es importante comentar del cuidado que hemos tenido de manejar productos de alta calidad a precio justo, competitivos, cuidamos el tema de productos certificados bajo norma, planta de tratamiento de aguas residuales y algo importante, nuestra pintura cero, que es un producto antimicrobial que es de permanente y lo tenemos 100% vinílica, esmalte. Malte, sí, poliuretano, productos para madera, epóxicos, acabados para madera, este producto estrella. Es nuestro producto estrella. Perfectísimo, pues muchísimas gracias a ustedes. Nada más quisiera agregar que la verdad somos una gran empresa, gracias a la participación de todos los que han colaborado durante estos 50 años. Como lo dijo nuestro fundador, una empresa es tan grande como lo es su gente. Perfecto. Muchas gracias. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes. Y están cordialmente invitados. Muchísimas gracias a Ángeles Calderón y Alejandro Catalán, ellos representantes de Pintumex, muchas gracias por estar aquí. Y Arturo, invitar a quienes nos están viendo vía Facebook que consuman productos poblanos. Es momento de echar a andar la industria de Puebla. Una empresa 100% poblana. Y además se encuentran de todo, todas las pinturas, todas las gamas ahí. Y si no se las igualan. Antes de que llegue la temporada de lluvias, ahí vayas. Llevas tu muestra antes de pintar tu local, Pati. Llevas tu muestra, quiero este color y ahí te lo hacen. Y luego te dan uno que no es el que querías, ya lo pones y ya no era. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.